Oul es una nueva página de apuesta tiene jackpot o coin flip sortea todos los días una caja gratis diaria y cada pocas horas sortean skins dentro de la página os dejo en la descripción el enlace para entrar recuerda construirme lo de las torretas vale para yo ponerla del tiri te meto los c4 vale Miquel vente para acá a donde lo has tirado torretas aquí torretas ahí mejora lo de las torretas Miquel Miquel mejora las puertas please están ya arriba están ya arriba Miquel aquí ya aquí eso mejora mejora aquí ya me dejas vale déjame déjame ya el plano a mí el martillo y el metal y todo cubre tú cubriendo vale ya está ya está voy a tener lograda esto Miquel va cuidado cuidado cuidad que hay una hay una ahí hay una hay hay una ahí mejora los triángulos de la torreta Las camas aquí Las camas aquí arriba Los triángulos de la torreta, porfa Que no la rompa Voy, voy, voy Y autorizar Sal y autorízate, Miquel Se han autorizado los tres, ¿no? Sí Cuidado ¿Dónde estás? No lo sé No lo veo al tío, ¿eh? Yo tampoco ¿Habéis traído el Warven? Sí Póntelo ahí, póntelo ahí Y tú encárgate de... Encárgate de hacer jeringas, cajas y todo, ¿vale? Está por el lado izquierdo, bro ¿Por dónde estás? Por el lado izquierdo de la base Vale, vale Hay que ir a por los Pepos, ¿eh? Vámonos Miquel ¿Qué te está tirando? ¿La base a Pepazo o qué? Sí Está tirando Pepos a la base, ¿eh? Hay que mejorar algunas paredes de HQ, tío No todas las troneras ya Sí Tú tienes pa' craftear ya Hay que ir a por los Pepos, directamente Cuidado Entra, entra Ponte el puto loco Y vea, tienes de tronera Ponte el Warven Tienes metal y tienes de todo No pasa nada Tienes por ocho Mete de cola por ocho Bro, así lo mata Pa' poder reconstruir Mete de uno en la ventana izquierda, ¿vale? Sí, sí Headshot Headshot, headshot, hit Muerto, ¿vale? La, primo Ahí la tienes En la boca Abro aquí adelante ya, ¿vale? Ok Mete full humo No tengo más humo Incendiario, incendiario Metí incendiario Que falta aquí en la base, armario Están las torrentas a apagar, ¿eh? Recordarla Ese no se puede asomar, bro Tienes que autorizar que si no las torretas te va a atacar, ¿eh? No, se han roto el generador No hay torrento, ¿vale? Han puesto otra vez muros, tío Han puesto otra vez muros Tenemos que entrar rápido Han puesto otra vez el puto muro, tío Yo juego aquí adelante, ¿vale? Ok Otra vez lo ha puesto, bro Lo pone súper rápido ¿Podemos hacer lo de la escalera? ¿El qué? Lo de poner en la escalera Eso ya no se puede Para que no pueda ponerlo Ya está, está roto, está roto Lo tengo allí En la izquierda Abre Métele un incendiario al Scrappy, bro No hay más incendiario Son... De harto, ¿vale? Le meto Métele, métele Cuidado arriba Vale, vale, vale Voy a empezar a abrir ya para allá Un pego, le falta al Scrappy Métele un pepo ahí Ya lo tiene en el carro Lo tengo, lo tengo aquí a la izquierda, ¿eh? Voy Mete humo Me han puesto otro puto muro, tío La tronera derecha, cuidado, ¿eh? Lo pone en Insta, tío Lo pone en Insta, loco Lo pone muy rápido el muro, ¿eh? Sí No puedo, tío No me da tiempo Tiene muchas torretas, loco Le voy a abrir ahí Le voy a abrir ahí Y yo lo mato ¿Te lo has puesto desde la derecha O desde la izquierda? Voy a abrir esos dos, ¿vale? Tienes cuidado con la torre está ahora Tienes Fulikis por la izquierda Uno muerto No se Fulikis, ¿eh? No se pueden matar, vale Está en zona segura Vale, vale Dispara ahí Que no ponga más Lo pone, lo pone Joder, puta, tío Es de loco, ¿eh? No lo veo, tío Ahora ha cerrado más, tío Está en la tronera Detrás de... Está abajo, está abajo, está abajo Me ha matado Son dos Hay uno por fuera Sí, hay uno abajo Uno por fuera, ¿eh? Me ha roto la cama, tío Eh, ha salido por fuera, bro Sí, sí, sí ¿Te ha matado? No 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 ha derreteado, ¿eh? Ahora sí Vale, vale Recuerda que no tenemos torreta Sí, sí, sí No, man O sea, la... La se han eliminado Me ha reventado la torreta, tío La puta torreta Online en un trío 50-50 12-4 Ahí ya Ahí, la entrada Tío, sí, le dan Hecho Y va, como tienen color Que mira lo Las torretas están perfectamente Mira, que pongan muros ¿Tú tienes más de alta? Sí No se puede piquear ni de culo Esa es la que hay que romper Cabronazo ¿Ha sido un español? Ha sido los que estaban en el bandit diciendo Vamos, dale, dale, ¿sabes? Han venido y la han looteado Vale Vaya ratillas Está por la otra, ¿vale? Por la otra entrada Sí, creo que se va para la otra, eh Para la izquierda Muerto, muerto Buenísima ¿Puedo levantarme? Levántale Voy, voy No tengo jeringa, eh, para darte No sé dónde está Levanto Está arriba Coge tu arma Ten cuidado, tiene torreta ahí al lado, eh Voy a romper ahí Hay torretas dentro, eh Vale, si asoma por ahí Puedo estar derecha Os cubro, ¿vale? Joder Estoy sin bala Estoy sin bala, Mikel Estoy sin bala, bro Me sale por la izquierda, ¿vale? Ok No me ha visto, la vi Tengo que curar, eh Ahí, ahí, ahí Lo tengo, lo tengo Lleva dos, lleva dos, lleva dos Mátalo Muerto, muerto, muerto Buena Tengo seis tiros, bro Buena, buena Está rota la torreta La rompo, eh No, 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 no Está rota Rota Ahí más A la izquierda, no Cuidado que hay un trabuco por todos lados, eh Primo Sí, sí, sí Arriba tiene que haber Arriba hay torretas Arriba hay torretas Joder, está arriba Está arriba las zonas, eh A las ventanas Cuidado con los pepos Guau ¿De dónde has salido? Uh, loco Cuidado, cuidado Cuidado tú ¿Tiene algo en esas cajillas o qué? ¿Hay pick por dentro? Sí, 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 hay pick Y tiene el codo y torreta Marro Yo lo he matado a él también Ven, ni te looteas Me están tirando pepos No lo veo, tío No, 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 no Vale, es de la base Lootea, lootea ese cuerpo Va a full jeringa El blanco, el blanco de él Está detrás De la base que radiaste De los amigos Vale, lo veo Cubra ahí, pampo Toma, te tiro jeringuilla al suelo Voy lleno, tío Voy a ir a vaciarme Que tengo equipos Dejo más jeringas Tienes que hacer más cajas, ¿vale? Vale, pongo una más Pongo una más Hemos traído casi armas, ¿no? Muerto Buena, buena Eh, acá hay un lanza aquí que es para abajo Podremos subir por ahí o no? Tiene la puerta abierta Es que tiene una torreta ahí Tiene un coche en 310 Con Un coche Tres personas, te lo juro Abro, eh Tiene un coche en 310 Tiene un coche en 310 Me ha tirado a Pepo Me ha matado, me ha matado Cuidado, tiro No tengo casco, eh Lootealo, está en tu cuerpo Yo quiero saber dónde está el otro, el compi Ha dado tiempo hasta lootearme, tío Claro, y estaba yo aquí enfrente, bro Va, vale, de la izquierda Va a romper esa torreta, ¿no? No Voy a romperle la puerta Vale Estoy sin casco, eh, recuérdalo Me tira, me tira, Kiko ¿Qué te falta, Pampo? Un casco, pero Voy a 7 de vida, eh Hijo de puta, tío ¿Eres tú, Miguel? Sí, sí Está aquí en la otra, eh ¿Cuánto está a la puerta esta? Vale, quédate ahí que voy a romper la de garaje La de arriba, ¿vale? Cuidado que creo que ha salido por fuera Toma Miquel, llévate esto para base Aquí tengo una torreta, tío Miquel, llévate esto para base ¿Tenéis un AK de sobra? Sí, llévate todo eso para base Dame un AK, dame un AK Te la ha tirado, que te la dé Miquel Cuidado, cuidado, AK, AK, quédame la Ahí está, ahí está, ahí está Vale ¡Suscríbete al canal!